Hola yo soy Edgar y el día de hoy hay una invasión alien en GTA V Mucha gente me lo estuvo pidiendo durante mucho tiempo Así como de Edgar, que pasa si los aliens invaden GTA V El día de hoy lo he conseguido, he conseguido que los aliens vengan, invadan Y pues bueno, el día de hoy van a invadir GTA V Va a ser muy loco pero siempre hago esto Si quieren que haga una segunda parte Denle un like ahora mismo Y suscríbanse para que no se pierdan Esto y lo que viene Así que sin más que decir, vamos a acabar con ellos Aquí un código 168 llegando a la unidad ¡Me acabo! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! Lo siento señora, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Es zona restringida, no entiendo O sea, la gente sigue viniendo a esa zona Cuando es una zona militar ¿Recuerdan el Monte Schiller? Pues ya no existe O sea, ya no existe, en este momento se ha convertido en una base militar Bastante profesional Donde tenemos jet, munición, tenemos cargamento Que creo que es lo mismo que munición Pero tenemos prácticamente todo Y me acaban de hablar ¿Saben para qué? Han visto algo muy raro Y mi trabajo va a ser ir a ver ¿Qué está pasando? Cambio, cambio, repito Vamos a buscar la locación Cambio, cambio, cambio Cambio Repito, repito Abandonamos el área Cambio, cambio ¿Qué? Ese compañero es un temerario No le tiene miedo a prácticamente nada F por el señor Pero vean lo que tengo aquí al lado de mí O sea, es la nueva base militar De GTA V En el Monte Schiller Y el avistamiento Que ahorita nos hablaron Que me mandaron el reporte Mi jefe Juan Pablo II Batir Lomeo Me acaba de informar Que fue por esta área Por el área De los cultivos Donde prácticamente casi siempre pasa Algo de los aliens Esto tiene que ir poco a poco Tiene que ir desarrollándose el proceso Eh, no sé en qué momento Vayan a llegar los aliens Pero al parecer Esto que acaban de ver ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué? No, 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 no Acabo de perder un helicóptero Me va a correr Ya me corrió mi jefe Juan Pedro II ¡No! Ya llegué Ya llegué No ¿What? ¡Ey! ¿Qué onda? No manches ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces aquí, Michael? ¿Qué pasó aquí? O sea, se está incendiando toda la casa Vean las piedras Vean La nave espacial No tarda en que ocurra algo Vean, está totalmente dañada No sé si hay manera de entrar Lo dudo, eh Lo dudo mucho Que haya una manera de entrar Pero se está incendiando, eh Se está incendiando No manches Está totalmente destruida De seguro huyeron No sé en qué voy a determinar esto Voy a reportarlo inmediatamente A la base Y después vamos a ver Qué es lo que pasa Pero por el momento Simplemente voy a tomar una foto De recuerdo Ok Esta foto va a ser más que suficiente Perfecto Para tener pruebas Tengo que llevar todo esto Voy a hacer una pequeña llamada Voy a pedir un helicóptero Y voy a la base militar Cambio, cambio, cambio Estamos listos, estamos listos Vámonos, vámonos, vámonos Despeguen, despeguen, despeguen Es momento, es momento Tenemos el despegue perfecto Las unidades Vamos en el aire Excelente ¡Wow! Vean esto Vino todo un combate A protegerme A llevarme A resguardarme Porque como acabo de ver Algo que tal vez Los humanos de GTA V No tendrían que haber visto Vinieron a resguardarme Así que No hay tiempo que perder No hay tiempo que perder Venimos en convoy Eso está increíble O sea, es lo más estupendo Que he visto Ahorita lo que nos decidimos Es una pequeña base Para entregar el informe Ya no vamos al cerro Porque me dijeron Que descubrieron Y la derribaron No sé si en el camino Nos vayamos a encontrar algo Pero por el momento Mucha suerte Me acaban de informar Que la base A la que íbamos Quedó totalmente destruida Y al parecer Hay algo Acechando A GTA V Nada más voy a voltear Ahí está Ahí está El primer avistamiento El primer avistamiento No lo puedo creer El primer avistamiento De una nave espacial En GTA V Eso es increíble Wow, 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 wow Ven, ven, ven Está destruyendo todo Está destruyendo todo No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Quiere acabar con nosotros? No, no, no Vamos a hacer una pequeña parada ¿Saben en dónde? En el aeropuerto internacional De GTA V Wow, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? Nos señaló con un láser No puedo creerlo Esta invasión Alien va a estar muy fuerte Va a estar muy fuerte No sé qué vaya a pasar Vean Creo que con esta luz Con Se teletransporta Vean eso Ok, ok Eso es totalmente nuevo No es como las invasiones Alien anteriores Esto ha cambiado Las reglas del juego Son diferentes Bajamos Tren de aterrizaje Por favor Tren de aterrizaje Vamos, vamos No, no Negativo, negativo Imposible 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 Vean eso Vean eso ¿What? Están invadiendo todo GTA V Vamos a ir a ver la ciudad Vamos a seguir en convoy Pero esto No puede seguir así No, no, no ¿Saben qué voy a hacer? Voy a pedir más unidades Más hidras que me acompañen En caso de que sea necesario Toda la flotilla se me ha unido Toda la flotilla se me ha unido Es increíble Ah, ok, ok Tengo un contador De cuántas naves espaciales hay Wow Vean esto Vean esto Wow Quedan tres unidades Pero ¿saben qué? Tengo unas bajo la manga Eso se va a poner bueno Solamente queda una Solamente queda una, hermano Estás frito, hermano Estás frito Wow Voy a tener que ir a otra base militar Porque eso no está bien Esto no está bien Esto para nada ¡Está bien! ¡Vamos! Vamos a acabar con ello Vamos a acabar con ello Vamos, vamos Todos usen su armería Por favor Todos usen su armería Ok, estamos peleando justamente en el aire Pero ¿saben por qué? Porque no queremos llevarlo a la ciudad Esto podría terminar bastante mal ¡Vamos, Jerónimo! ¡Vete, ve, ve, ve! ¡Hemos perdido, hemos perdido! ¡Chocamos, chocamos! No lo puedo creer Todos, todos han caído La nave espacial con la que chocamos Se fue Ha desaparecido Me acaban de informar Que todas las bases militares posibles Que existían en este momento en GTA V Han sido desechas Y otra cosa muy importante Es que la humanidad Todas las personas Que vivían en GTA V Y todos los autos Han desaparecido Soy el único sobreviviente En esta invasión alien Y mi meta va a ser acabar con ellos Ahorita voy a conseguir ese vehículo Que tengo guardado Que yo dije Un día va a pasar eso Lo tengo en mi búnker Si quieren que les muestre el búnker Tenemos que ganar más de 10 mil likes En este video Para también hacer un búnker De la casa de Frankie Ahora sí, ahora es caminando Pero aquí está mi auto Aquí está mi auto Nos están invadiendo otra vez Vean todas esas luces Wow, 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 wow Vean todas esas Wow, vean What No manches No manches No manches Están re locos Están re locos Con razón acabaron Con toda la raza humana De GTA V Y todos los autos Ya no existe prácticamente nadie Abajo de un puente Me puedo cubrir Y eso es muy inteligente Pero mi trabajo Va a ser acabar con ellos Quedan 5 Como que siempre vienen de 6 La ciudad está totalmente Sola Aún hay electricidad Eso es bueno Pero hay una tormenta Bastante fuerte Me voy a bajar Voy a tener que dejar el vehículo O puedo utilizar Lo que tengo justamente Aquí atrás Vean esta belleza No creo que funcione mucho Vamos, vamos, vamos No me rindo No me rindo No me rindo Saben que he tomado Me tuve una pastilla Para tener 1000% de vida Eso no se los voy a dejar fácil Eso no se los voy a dejar Nada fácil No entiendo Que son todos esos destellos blancos Pero de algo estoy seguro Quieren acabar con todo GTA V No les doy ninguno Ninguno Ahora sí, ahora sí 100% Adiós baby Lo tiro Se cae Se cae Se cae Wow Hay que cubrirnos Esto se salió de control Esto se salió de control Viene por mí Esto es como en las películas Acaba de chocar una Acaban de chocar dos Se van a caer Se acaban de caer dos Solamente queda Dos naves Wow Me asombra cuando se pone en color rojo Está increíble Han invadido toda la ciudad de GTA V Perfecto Adiós baby Adiós Al parecer este es el líder Al parecer este es el líder Pero Adiós crack No, no me digas que es más poderoso que los demás Ya me lo imaginaba Oh, oh Vean esto Vean esto Vean esto What No puedo creerlo No puedo creerlo Estoy súper ultra mega Me he emocionado O sea Esto Aunque ya no existirá en GTA V ¿Verdad? Pero esto Está loquísimo Mi trabajo es acabar con esa nave Que es la nave Madre La nave nodriza Y se mueve bastante rápido Lo tengo Lo tengo Lo he logrado Lo he logrado Oh Ya regresó la gente No What ¿Qué es esto? Avengers He regresado la gente No hay ninguna invasión Alguien por el momento Toda la ciudad Está tranquila No sé si regresó la gente Yo sabía que todo esto Un día iba a pasar Y saben qué Me preparé Tuve un auto Tengo una motocicleta Justamente aquí adentro Que voy por ella Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado No hay que ser confiados Eso es un truco Bastante elemental Para poder sobrevivir A una invasión alien Ahorita he acabado Con prácticamente 6 Naves Espaciales No sé si vayan a volver No sé si vayan a regresar Pero Al parecer la gente Sí ha regresado Eso es un punto A favor No sé qué tenga que ver Acabar con los aliens Y la gente regrese Pero Está bien Está bien Entre más gente regresa Es mejor ¿Saben por qué? Por un punto bastante importante Y es que Pueden reunirse Para apoyarlos Han pasado días Han pasado semanas Y por fin Acaban de abrir Una nueva base militar La gente regresó Todo está en orden Espero que ya no vaya A volver a haber Otro golpe De militares Permiso hermano Permiso Vienen preparados Tienen cascos Son profesionales Estos sujetos Y van a dar su vida Si llega A suceder otra invasión Alien En GTA V Vean Están totalmente preparados No los ubico No sé quiénes sean Son un ejército nuevo Pero están aquí Para ayudar Y eso es lo importante Creo yo Voy a dejar mi moto por ahí Pero La voy a dejar Por una simple razón Y voy a ir a buscar Donde me puedo quedar a dormir Porque han pasado muchos días Han pasado muchas cosas Que poco a poco Van a ir entendiendo De esta invasión Alien No puedo creerlo No puedo creerlo Los están invadiendo Los están invadiendo La base La base ha sido invadida La base ha sido invadida ¿Por qué? No manches No manches Yo ya iba a entrar al cuarto Ya me habían dado un cuarto Y todo Acaban De destruir Bro Ponte pilas hermano Ponte pilas Eso creo que lo puedo agarrar Eso creo que lo puedo No, no, no Lo podía agarrar Ya no existe Ya no existe Los cuantas son Son ocho No sé cómo esto vaya a terminar No sé cómo ¿What? ¡No! No, pero ¿What? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Acabaron con toda La base militar nueva Estoy Estoy Me quitaron el traje ¿Será que me subieron a la nave? No lo sé No lo sé No sé qué pasó aquí No sé Perdí la conciencia Si quieres saber ¿Qué pasó? ¿Y quieres que acabemos Con las naves que vinieron? Deja un like Suscríbete en este momento Compártelo con todos tus amigos Para llegar a la meta De 15 mil likes Y traer La segunda parte Mi nombre es Edgar Y nos vemos El día de mañana Con un video nuevo Adiós ¡No! ¡Suscríbete en el canal!